Las mierdas le están tumbando una otra. Un mes ha pasado desde que detonó la indignación que dio paso a una ola de violencia. Escasez, bloqueos, un presidente renunciado, un gobierno interino, militares en las calles y más de 30 muertos en el camino. Un escenario que para las actuales autoridades bolivianas tiene un solo responsable. El ministro del Interior atribuyó a Evo Morales un audio en el que supuestamente le pide al dirigente cucalero Faustino Yucra cortar el suministro y sitiar las ciudades. Por eso lo acusan ahora de terrorismo. Hermano, que dense comida a las ciudades. Vamos a bloquear el cerco, de verdad. Sí, hermano. Y ahora me discusan de morir y ya bloqueo. Hace la nada, hermano. No es posible que Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo. Ordene que no entre comida a las ciudades. Desde su exilio en México, Evo Morales acusó al gobierno de Áñez de genocidio y salió a pedir a distintos actores que emitan un informe sobre las últimas elecciones. Las mismas que, de acuerdo a la OEA, terminaron en fraude. Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre. El pasado martes, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el actuar de las fuerzas policiales en un contexto de protestas a nivel mundial, con una América Latina cada vez más convulsionada. El uso de la fuerza innecesaria y desproporcionada contra las personas que reclaman pacíficamente sus derechos humanos o que expresan puntos de vista críticos, constituye una violación de los derechos humanos, pero además, al aumentar la tensión, hace que una salida sostenible de la crisis sea más difícil. Bolivia es el último país en sumarse a un escenario de inestabilidad en el continente. De un listado que este 2019 incluye a Perú, Ecuador, Chile y este jueves podría sumarse Colombia, donde un gran paro nacional pretende desafiar al presidente Iván Duque.